¡Suscríbete al canal! ¡Amaña! ¡Restódromos de mala carrera! Aquí hay otro chaval. GPG y no, te saludamos desde YouTube. A ver, coquete clásico. De crío. A ver. Fonsi. T. T. Y a ver. P. ¡Amaña, chavales! Sabes que me ha ganado, ¿no? Este coño se golea mucho, que es lo malo. Este. Ya empiezo último, no pasa nada. Aquí cojo más rebufitos. Para mí. Para my body. Adelante por aquí. ¡Adiós, chavales! Aquí, curvazo. Están estampados a la mitad, ¿eh? Tengo uno pegado al culo. ¡Me cago! ¡Qué mierda! Vale, mal. Mal. Me cago a tres. Los dos chavales vienen ahí, el trato ilusionado, creyendo que van a ganar la carrera, pero van a ganarla yo. A ver. Necesito que... Que Fonsi le estrelle. Hay alguien. Biri. Biri. De trebole. Venga. Vuelta. Dos de dos. Chicos, chavales, que todavía puedo. Si, ya vale muy bueno No veas, esto se golea de una manera Se va de las curvas De fiestas, chavales Ya, o sea, no, os gira demasiado Creo ya Que tengo a este pegado, pegado, pegado Creo que vaya, se me va No te vayas, amiguito Que no puedo, tío Me pillan muy lejos para rebufar O sea, en el mapa me sale muy cerca Pero en lo que es la pantalla está más lejos No sé si yo que encontré un arroque invisible, por favor No, he quedado segundo, me cago Bueno, está bien, por lo menos he quedado segundo Ya, lo de las curvas no me gusta mucho Segundo, bueno, está bien Fonsi, saludos de YouTube Bueno, dadle a like si os ha gustado Si no, no, suscribiros si no lo estáis Y hasta la próxima Adiós